Pero no serás nuestro objetivo. No participar en ello. Lo siento, Dawn, pero tengo que estar en todo y supervisar las cosas. Ya sabes. Por cierto, me tienes abandonada, ¿eh? Ah, ya, no, es que ando muy ocupado. Estoy un poco agobiado, y eso. Pero estás bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, sí. No te veo, jefe. Me parece que estás equivocado, Rafael. Siento tener que ser yo el que te saque del torneo. ¡Eh! ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. ¡Ay, qué espíritu rebelde, el de la doncella! Un enlace matrimonial como el suyo es más que la unión de dos personas. Es la unión de dos clanes, de dos tierras. Compartimos con las personas con inquietud cultural un punto de vista. Invirtiendo en cultura se pueden alcanzar niveles más altos de desarrollo y bienestar para nuestro entorno. Especialmente si estas iniciativas culturales se diseñan y programan para llegar a todas las capas sociales y a todos los puntos del territorio.